Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Nuestro tema de hoy es un tema que a muchos les interesa debido a que no solo abarca un plano nutricional sino seguramente un aspecto estético del que muchos están preocupados y de que a pesar de que hacen ejercicio y comen sano pueden no estar teniendo los resultados que buscan. El tema es ¿Por qué no puedo bajar esa grasa abdominal? ¿Por qué se me acumula sobre todo en la panza? Y es que existen muchas razones que potencian esta acumulación de grasa abdominal y aquí en este video vamos a hablar de ellos para que comprendas cómo sabiendo de dónde viene el problema puedas hacerle un mejor frente. El primer factor es uno con el cual tendremos siempre que luchar si estamos afectados por el problema. Este factor es nuestra genética de la cual no podemos escapar y que nos puede hacer el reto más difícil tanto si es para adelgazar como si lo que queremos es aumentar unos kilos que de hecho es aún más difícil que adelgazarlos. Algunas investigaciones determinaron que la grasa corporal varía genéticamente en distintas partes del cuerpo y que la genética además desempeña un papel muy importante en la relación con el nivel de saciedad de cada individuo. Las personas que por genética tienden a comer más también tienden a acumular más grasa en el abdomen. Además si tienes familiares que tienden a acumular grasa abdominal es posible que también tú tengas esa tendencia. Algunas personas comen mucho y no engordan ni un gramo, otras personas hacen full ejercicio y comen poquito y sin embargo engordan. Mucho de esto depende de la forma que tiene nuestro cuerpo y de la condición actual en la que se encuentra, es decir del somatototipo que viene siendo una clasificación según las proporciones físicas aunque muchas personas tienen somatototipos mixtos. Este es un tema interesante porque a partir de ahí podríamos definir qué tipo de alimentación te viene mejor para evitar esa acumulación de grasa y qué tipo de ejercicio te va a valer más. El estrés es otro de los factores que estimulan la acumulación de las grasas por la estimulación de la hormona cortisol. Cuando esta hormona se encuentra desbalanceada o activa por mucho tiempo es una hormona que naturalmente ocasiona que se acumule grasa, de tal manera que este es un factor a considerar. Ya hemos hablado muchas veces de la importancia de descansar y de dormir ya que de esto depende que el organismo pueda recuperarse adecuadamente de toda la actividad del día. Es un tiempo importante que el cuerpo emplea para comenzar el proceso de recuperación, desintoxicación y de regeneración. Cuando no descansamos con la calidad y durante las horas necesarias se comienzan a afectar otras que tienen que ver con el apetito, la leptina y la grelina, la leptina baja su nivel y la grelina aumenta su nivel y como se encargan de estimular el hambre y el apetito pues van a tender a comer de más y por lo tanto acumularás más grasa. Vamos a consumir más calorías de las que gastamos energéticamente y al pasar los días y de manera casi imperceptible iremos notando como vamos aumentando de peso y como tu musculatura se va tapando de grasa dándonos ese aspecto redondeado y muchas veces desproporcionado. Esto nos lleva a la principal razón por la cual no mantenemos ese abdomen como lo queremos. La alimentación que llevamos cuando es poco nutritiva, cuando está basada en alimentos procesados, ricos en harinas y en carbohidratos refinados, en azúcar y fructosa y pobre en grasas saludables es una de las causas principales de la obesidad. Lamentablemente hoy en día las marcas comerciales están llenando el mercado de productos que están repletos de este tipo de alimentos nada nutritivos y que por el contrario pueden resultar muy dañinos si se abusa de ellos ya que no sólo están repletos de grasas y azúcares sino también de substancias químicas que si tratas de leerlas muchas veces se hacen muy difícil hasta pronunciarlas y es tanto así que cuando lees las etiquetas y tratas de buscar el ingrediente natural simplemente no lo encuentras. Estos aditivos químicos, conservantes, impulsores del sabor, preservantes, espesantes, etc. afectan nuestro sistema hormonal causando disrupciones en nuestro aparato endocrino que afectan nuestra salud. Adicional a esto se abusa de las frituras, de los productos enlatados, de las bebidas gaseosas o jugos de pote y qué decir de los dulces y de las harinas en general. Muchas personas con sólo modificar estos alimentos y sustituirlos por comida más real, más verduras de estación y locales y proteínas y grasas saludables además de acompañar su día con bebidas naturales como el agua o el té logran adelgazar paulatinamente y de manera saludable. Notarás la diferencia en tu nivel de energía, en tu nivel de saciedad porque tu apetito al tu estar bien nutrido va a regularse con el hambre real y en general vas a tener un ambiente hormonal más equilibrado, serás más saludable. Menciono mucho el tema de las hormonas porque la verdad es que prácticamente nuestro cuerpo se rige por ellas. La actividad endocrina de la función tiroidea, suprarrenal, de la insulina, de la liberación de la sensibilidad, tanto las hormonas como la grelina o la lectina, la elevación o la relación testosterona-estrógenos o el número de hormonas del estrés son algunas de las hormonas que juegan un papel muy importante en la regulación del peso. Así que mantener nuestras hormonas bajo, control es un factor imprescindible para mantener un equilibrio adecuado en las funciones del cuerpo y en general el gran paso para lograrlo es lo que acabamos de mencionar, una alimentación nutritiva más natural, ojalá orgánica y fresca de temporada, posible con alimentos nutritivos y reales, un descanso apropiado para que el cuerpo pueda realizar sus funciones de recuperación, desintoxicación y reparación y la actividad física. No estamos diseñados para estar echados o sentados todo el día sin movimiento, tampoco para comer durante todo el día y además sin hambre real y en este sentido es de suma importancia respetar nuestros ritmos circadianos. En este sentido, otro de los factores fundamentales es respetar los horarios de comidas y descanso que son factores fundamentales, dormir y levantarnos respetando nuestro ciclo circadiano para que la hormona melatonina pueda hacer su efecto en esa relación día-noche y alimentándonos cuando de verdad corresponde y de acuerdo a nuestro gasto energético individual. Y no puedo dejar de comentar el consumo de bebidas alcohólicas, es otro de los factores que afectan a esa acumulación de grasa abdominal, considera que las bebidas alcohólicas carecen de nutrientes, es decir, son calorías vacías pero en general son bebidas muy calóricas y se van a transformar en grasa abdominal si superas el consumo calórico que te corresponde y casi siempre sucede así porque sigues comiendo de la misma manera al tiempo que consumes este tipo de bebidas que sobrepasan las calorías que tu cuerpo necesita diariamente. Si piensas, bueno es que yo solo tomo los fines de semana o en alguna salida eventual con los amigos, socialmente, eso está bien, solo considera que debes sumar esas calorías a tu ingesta de la semana y así te darás cuenta o hablarás mejor cuántas calorías adicionales estás realmente consumiendo porque créanme, es demasiado fácil subestimar este impacto que semana a semana se te va acumulando en forma de grasa. Otro factor importante es el movimiento, es una de las herramientas indispensables para tener una buena salud hormonal, para dormir mejor y por supuesto para generar músculo y tener un organismo activo que queme más calorías durante el día, incluso en reposo, de tal manera de que no las acumule en exceso. La falta de actividad física hace que nuestro metabolismo sea más lento y por lo tanto el gasto calórico sea menor. Es interesante porque dependiendo del tipo de ejercicio que realices y de que tan intenso sea, vas a tener un organismo quemando calorías en reposo o en estado activo propiamente. Cuando realizas ejercicios de fuerza ya sea con tu propio peso al principio y agregando posteriormente algo de peso cuando ya seas capaz y ejercicios de alta intensidad con intervalos altos y bajos te irás convirtiendo en una máquina quema calorías. Deberías estar haciendo un mínimo de 30 minutos de ejercicio 5 veces a la semana. Recuerda que el ejercicio no sólo favorece la quema de calorías sino que potencia la musculatura y tu corazón es un músculo. Recuerda eso siempre. Es una de las mejores maneras de mantener el metabolismo activo y quemar grasa. Claro, es acompañado de la alimentación apropiada como estrategia principal, ya lo hemos hablado. Sabías que además del efecto estético que tiene tener una barriga con proporción no ajustada a tu tamaño, el tamaño de tu cintura también es un parámetro que mide tu salud? Aunque para tus objetivos sólo estés buscando tener un vientre plano o estar en forma, lo más importante será siempre el impacto que tiene este tema en nuestra salud. La acumulación de la grasa en el abdomen, para quienes aún no lo sepan, afecta nuestra vida sexual. Los hombres que llevan una barriga grande, que coloquialmente se les suele llamar glucosamente, barriga cervecera, no sólo tienen una reducción de su masa muscular sino también se ve afectado en su energía y en su líbido. Mientras más grande sea tu diámetro abdominal, más incrementado tendrás el riesgo de sufrir impotencia y de disfunción urinaria cuando se compara con otra persona que está en una buena forma física. La medida del perímetro abdominal en hombres debería ser menor de 101 centímetros 40 pulgadas y en las mujeres de 88 centímetros 35 pulgadas. Por encima de esto se aumenta el riesgo cardiovascular y metabólico, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, colesterol y triglicéridos muy altos, elevación de la presión arterial o hipertensión, etc. Mujeres con una circunferencia menor a 80 centímetros y hombres con una circunferencia de cintura menor a 94 centímetros poseen bajo riesgo cardiovascular, así que estas son las medidas más recomendables. Y entonces ¿qué hacer? Nada difícil, hay que nutrirse bien. Para evitar la acumulación de grasa abdominal es importante abandonar los azúcares, evitar los productos y alimentos procesados, comer alimentos frescos, locales y de temporada y encontrar un balance apropiado de macronutrientes, es decir, carbohidratos, proteínas y grasas y conocer tus necesidades calóricas para no excederlas. Comer alimentos ricos en fibras que tienen un alto poder saciante y vegetales frescos, junto a ellos alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, pescados azules, frutos secos, semillas, nueces. También puedes optar por incrementar tu consumo de proteínas porque es más saciante y tiene una relación directa con la quema de grasa. Se ha comprobado que incrementar las proteínas en la dieta tiene un efecto natural en la reducción de la grasa y el tamaño abdominal. Hoy en día se está hablando mucho de las dietas tipo paleo, dieta cetogénica o keto diet, baja en carbohidratos o low carb y de herramientas como el ayuno intermitente, que ayudan a estabilizar la insulina y fomentar el uso de tus reservas de grasa en el cuerpo. Mi recomendación es siempre guiarse como un especialista si quieres adentrarte en este tipo de alimentación, porque es muy importante mantener el adecuado balance entre los macronutrientes necesarios y las fuentes de donde obtenerlos. Recuerde que cada individuo es un mundo aparte con sus propias particularidades, afecciones emocionales o de salud, gasto energético, tipo de actividad que realiza, edad, sexo, gustos y hasta nivel de voluntad, etc. Muévete más, si tu trabajo requiere que estés sentado durante muchas horas aprovecha cualquier momento para levantarte y caminar. Siempre que puedas evita las escaleras eléctricas o mecánicas y los ascensores, cada escalón quema calorías. Si tienes 15 minutos al día para entrenar, 15 minutos entrena, no lo dudes. Lo que puedes hacer en estos casos es meterle intensidad. Más intensidad, menor tiempo. Menor intensidad, más tiempo. Hacer ejercicio es una de las mejores formas de controlar nuestro nivel de estrés y sentirnos mejor, por las endorfinas que segrega nuestro cuerpo y también bajan los niveles de cortisol en la sangre que además de mantenernos estresados nos hace acumular grasa en el abdomen. Hidrátate bien. Mantener los niveles de agua apropiados dentro del cuerpo es fundamental no solo para la eliminación de los residuos tóxicos en el cuerpo y la hidratación celular, sino que los minerales ayudan a mantener un balance apropiado de tu organismo para la segregación de las hormonas relacionadas con la quema de grasa, así como la oxidación de ésta para transformarla en energía. Además del agua puedes consumir bebidas como el té verde de las que se han hecho varios estudios en donde se ha determinado su influencia sobre la reducción de grasa abdominal y los triglicéridos. Tómate tu tiempo para disfrutar, es importante desconectarse del trabajo y de las obligaciones en general y esto lo puedes hacer además de practicando algún ejercicio o deporte de tu preferencia, practicando la respiración profunda, la meditación, disfrutando de tus amigos, de tu familia y de tu pareja, caminando al aire libre en la naturaleza y ríete mucho. Duerme de tus horas necesarias con una rutina que te permita respetar el ritmo circadiano, vas a mejorar mucho tu ambiente hormonal y tu metabolismo, de lo contrario te sentirás más estresado y tendrás más hambre. Evita el azúcar a toda costa, solo trae problemas con un placer muy corto, no vale la pena y es sumamente adictiva. En los siguientes videos iremos profundizando aún más sobre las estrategias más avanzadas, tipos de alimentación y de ejercicio que pueden ayudarte aún más en este camino de un abdomen estilizado, pero sobre todo saludable y por ello es importante que te suscribas, toques la campana que está justo al lado y así te avisa cuando salen los nuevos videos. Dale like si te gustó y no olvides compartirlo. Un gran abrazo para todos y nos vemos en la próxima. Chao! Extra! O sea, ya la optimista. Bienvenido. Un gran abrazo para todos y nos vemos. S задiense.